aquí estamos otra partida más en el fornite jugando en solitario chales vamos a conseguir la victoria con la skin del playstation plus hay que tener aquí arriba era un tiro y era mía el asil le daba un tiro y era mía la kill soy mongolo mi puntería de caca pegando por allá lo malo de ir a los combates es que vienen todos ¿no? No. un montón de gente por allí te he escuchado vale juego de defense es invaluable este juego es invaluable me llevo esto me llevo esto y la lanzaera que había por aquí ahí bueno vamos corriendo ya pues aquí también está lo de Spierman está un poco roto chicos vamos a poner pan a este tengo un muy buen loot eh chicos lo que se habrá ido volando no me imagino no me imagino no me imagino no me imagino está con los Spierman no joder fue un mundo con los Spierman lo que faltaba ya igual era la temporada pasada con la lanza granada de impulso le quitaba mucha vida con lo del fuego le quitaba mucha vida con lo del fuego no, no, perciba esto vale, pues quedan siete chicos vamos a por los que quedan puso su fusil este vale, pues vamos a la zonita que yo quiero ganar esto a ver si la ganamos chicos ya que las mis públicas son un poco trambólicas pues por lo menos aquí me divierto vamos a buscar más gente vamos a buscar más gente oh qué qué tío, se acaba de visitar de una manera bestial que se nota el nivel eh chicos cómo se nota el nivel madre mía igual me tocan a mí esta gente en la pública madre mía ojalá pero no vale, pelea por ahí claro que no hay por aquí pero hay que tener cuidado con los camperos que cuando cuanto más malo sea la gente más campean madre mía una escopeta uff me voy a gastar esto y me llevo una escopeta quedan dos esto para mí hay otro drop aquí tío, ¿por qué me patina solo? si yo no le doy a al de patinar vale, quedan dos uno está ahí lo que voy a hacer es irme hacia arriba porque no me fío a lo mejor hay alguien campeando por aquí ¿sabes? vale, queda uno chicos ahí está el tío que queda ah, pues no está aquí tío se va a engañar ¿quién me ha engañado el pana? ¿dónde está? ahí, ¿no? ¿dónde vas? ay, tío que rabia vamos el último, chicos dios que me ha quedado deleteada, tío es que forma de las armas oye, me mata que me mata que me mata que me mata, tío madre mía, tío madre mía, chicos casi me mata con simplemente R2, ¿eh? para que veáis cómo es esta temporada de random, ¿eh? o sea R2 y para adelante, tío es increíble o sea es que aquí cualquiera te puede matar es que es increíble bueno, chicos aquí tenéis victoria con la nueva skin del petesión plus temporada 1 capítulo 3 su altura y nada, chicos espero que se haya gustado y nada nos vemos en la próxima adiós